San Martín de Cabana, liderados por Don Isaac Vivar, hoy se presenta la mojilanga de los hermanos Vivar, aquí, a venerarte Santiago, a venerarte San Felipe, adelante, mojilanga de San Martín de Cabana, los hermanos Vivar. San Martín de Cabana, San Martín de Cabana, los hermanos Vivar, 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 y ya la persona es mucho y aca su chistillo enseña su chistillo dos chistillos es rápida la persona que diferencia de la persona uno blanco y otro pin cuidado la persona ay que ya la persona es rápida y también tenemos al persona con su sofrera de campo su bandido El patrón y su abrigo, el patrón y la pastora elegante, ella, con su vestido, su saco y su sordera llena de dólares y un culo elegantísimo. Y el biche, ¡vamos biche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con la camisa de Jorana! ¡Vamos! ¡Vamos biche! ¡Que viche, muy bien! ¡Ondroma esta vela! Agradecemos infinitamente a la familia del Señor, que tiene hoy la reunida a todos sus hijos, la que va a entretener a Santiago y a Luis Felipe. ¡Muchísimas gracias! ¡Fuelme palma para la motivanza de cabana! ¡Que suene la gente! ¡Que suene la gente! ¡Eso! ¡Chicoteala! ¡Chicoteala! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se han hecho más importante! ¡Eso! ¡Gracias! ¡No se han hecho más de cabana! ¡No se han hecho más de cabana! ¡Eso! ¡Que suene la gente! ¡Que suene la gente! ¡Que la época de su cabana! ¡Que suene la gente. ¡Que suene la gente! ¡Que suene la gente! ¡Si nosotros te arrepientas! con las circunstancias y tradiciones de la provincia de Córdoba Maralai, Centro Constitucional 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Centro Nacional Guadalajara. Muchísimas gracias, chicas. Muy amables. Muchas gracias, Centro Nacional Guadalajara. Muchas gracias. Pueden la palma para la expresión de aquí y a la sucesiva. Gracias, chicas. Señor presidente, por favor, para que pasen a gozar las bañas. Se van preparando los blanquillos de cabana. La danza de los blanquillos. Gracias, chicas. 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 ¡Gracias! 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 ¿A que estaras preparando para tratarse de laitud? ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Sí! 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 ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maldas! ¡Sequistos a veneno de la bandera del Perú! ¡Gracias de Colombo! ¡Qué bonitos! Niños también se dan este lenguaje folclónico de verdad. ¡Qué contenta de estar en su apoyo, Santiago! Con toda su danza, su hijo sancachino viene hoy a celebrar el fin de fiesta de sus festas marionales. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo pasan el estado con su baile, con su danza! ¡Bravo! ¡Qué lindo pasan el estado con su baile, con su baile, con su baile, con su baile! ¡Bravo! ¡ origen! ¡Qué lindo pasan el estado con su baile, con su baile, con su baile, con su baile, con su baile. ¡Bravo! ¡Yos tienen un land de sueños o un rodudo! ¡Gracias! 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 La Fuerte Malvada, conocido de la Comunidad, que está para los turistas del Distrito de Norte, que está en la Comunidad, nos acercamos a los hijos a la Casa de Norte, nos acercamos a los hijos a la Casa de Norte, y ven las auténticas Anapas de Colorado. ¡Adelante, va la fiesta! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, pedimos ayuda de nuestro objetivo para que a los que no se asuste ¡Retrocedemos, por favor! ¡Retrocedemos, por favor! ¡Ot Mr Bader lotes! Reprocedemos y tomamos un poquito al final de dos Reprocedemos, sí, por favor A ver si me ayuda mucho el destino a los demás de las redes Un poquito más atrás para no evitar ningún accidente Retroceda, por favor, retroceda, retroceda Retroceda, retroceda, por favor, dejamos más Retroceda, un poco más, mucho más Un poquito más, por favor Retroceda, por favor, para evitar el silencio Con los niños, con los adultos mayores Más, por favor, esperados en aguacate Más atrás, por favor, a las personas Todos van a poder que se van detectando Más, más, más Los dejamos, sacan la cerveza Más atrás, por favor, a la figura del lado Más atrás, sí, la gloria Más atrás, más atrás Más atrás, bien Te pedimos, a la van los dejas Nueva creación de cabana Más atrás, maldito, le das Presentación de los caballeros de paz No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Belicioso de julio! ¡Acá en el canalista! ¡Fin de fiesta! ¡De nuestro glorioso punto Santiago de Israel! ¡Escinos de alto en la fiesta con tu carisma y elegancia! ¡Caballo de paso! ¡Sinónimo de la mesa y su caridad! ¡Caballo de paso de nuevo! ¡El pecado de su actividad y elegancia! ¡Aquí en su fiesta! ¡Dale la chance y tan feliz! ¡Caballo de paso de nuevo! ¡Fin de fiesta! 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 ¡Fin de fiesta 202 años de independencia de nuestro Perú, hoy lo celebramos en el fin de fiesta de los apóstoles Santiago Mayor y San Felipe. ¡Santos patrones de la ciudad, caballistas, vienes de los marcas! ¡Santos patrones de la ciudad, caballistas, vienes de los marcas! ¡Santos patrones de la ciudad! ¡Santos patrones de la ciudad, caballistas, vienes de los marcas! ¡Santos patrones de la ciudad, caballistas, vienes de los marcas! ¡Bravo! ¡Las palmas que despiste! 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 ¡Las palmas! ¡Las palmas que despiste! 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 Mi amor divino Así, plogamos en nuestras oraciones para que los seres de bendiciones protejas a todo nuestro pueblo y a todos nuestros hogares.